Quiero saludar a ustedes, nobles hermanos pacayaquenses de las nacionalidades, a los líderes y lideresas del sector productivo campesino, a nuestros docentes, a nuestras amas de casa, a nuestros estudiantes, a nuestros deportistas, a nuestros pequeños comerciantes, a ustedes compañeros transportistas, saludar en este aniversario importante de parroquialización, saludar a ustedes, nobles autoridades, compañero Henry Castro, sus vocales y a todo el equipo de la parroquia, a todo el equipo del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural, felicitaciones por ese agasajo importante, felicitaciones por ese encuentro de los hermanos pacayaquenses, como fundador del centro poblado en aquel día, hoy un nuevo recinto, una nueva parroquia y un próximo cantón que tiene que ser para la historia de los pacayaquenses. Quiero decirles que festejemos con obras, que festejemos con proyectos, con planes de desarrollo para nuestra parroquia, decirles que nosotros como gobierno provincial estaremos siempre de la mano hacia ustedes queridos pacayaquenses, sin mirar la raza ni el color de la piel, sino mirando solamente el verdadero desarrollo que requiere nuestro pueblo, con más vialidad rural para ustedes pacayaquenses, con más asfalto para la provincia de Zucumbíos y en la parroquia, con más proyectos productivos que beneficien por familias para nuestro proyecto importante de vida que tenemos con ciudadanos en las diferentes organizaciones. Decirles hermanos pacayaquenses y autoridades, que este aniversario de parroquialización sirva para unirnos de corazón, que sirva para unirnos con mente lúcida y corazones de hombres y mujeres pacayaquenses, que es de amor, de sinceridad, de trabajo, con humildad y sencillez como siempre lo caracterizamos. ¡Que viva Pacayacu! ¡Que viva Lago Agrio! ¡Que viva nuestro gran Zucumbíos! ¡Que usted y nosotros soñamos y nos merecemos siempre!